Nos encontramos en la Alcaldía, está Don Washington y yo en esta oportunidad va a dar a conocer una noticia importante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, como dice Radio Estrella del Mar, a Merita, donde está la noticia, yo creo que es una información muy relevante, sobre todo para la gente de Cahuash. El día de hoy, hace pocos minutos, hace pocos instantes, me llega una información de parte por la empresa Truzal, donde la empresa renuncia a la concesión acuícola mediante un documento que lo tengo aquí todavía en mi teléfono, con fecha 13 de noviembre, renuncia a través de un documento que ingresó a la Subsecretaría de Pesca y esto fue antenotario como quería la comunidad. Así que yo creo que aquí se agrega algo importante a que la gente unida, la gente empoderada, la gente para conservar todo lo que es su patrimonio, su cultura, tiene que fortalecerse cada día más. Y debido a eso, independiente, que la empresa de una u otra forma no firmó el documento allá, pero lo bueno, que ya lo hizo en forma, valga la redundancia, formal, antenotario, de acuerdo a la ley y de acuerdo al artículo 42, cierto, que ya habíamos mencionado la ley correspondiente, para desistir en forma voluntaria, pero yo creo que igual aquí hay que valorar, vuelvo a reiterar, el gran trabajo, primero, de las comunidades que estuvieron bien empoderadas y así lograron el objetivo que era el único, que no transaba con nadie más la comunidad y yo creo igual avalar una situación que no porque uno igual ha estado comprometido con esta 100%, ha estado hoy día, ayer en la tarde, el último nexo que hice con el gerente, el señor Cortés, en la tarde yo le dije aquí, lo único que nos queda cumplir la promesa que hicieron ustedes allá, pero en forma ya legal, en forma transparente y ojalá se pueda ingresar un documento ante la notaría. Mientras tanto, nosotros estuvimos en una reunión ayer con nuestro asesor jurídico, hoy día en la mañana estuvimos afinando un documento que, bueno, no alcanzamos a despacharlo porque nos llegó esta información que es muy relevante, muy importante, en donde la empresa, vuelvo a reiterar, renuncia a la concesión acuícola solicitada y lo que estaba en el momento en notaría, entre otras cosas, que era lo que se estaba esperando. El documento yo se lo voy a hacer llegar a los medios de comunicación, esta noticia está en proceso, cierto, pero ya es oficial, aquí está ingresado, tiene el timbre de notaría, cierto, tiene todos los respaldos y lo más importante que está ingresado a la subsecretaría y por eso yo quería compartir esta noticia, cierto, quería dar a conocer porque detrás de esto, independiente que estuvieron las comunidades, estuvo su alcalde para tratar de destrabar este tema que era muy importante. Para poder entregar ese espacio físico, ese espacio marítimo, para que la comunidad, tanto de Cahuasca y en general de los cinco pueblos, pueda en el día de hoy contar con este territorio ya prácticamente a su disposición. Y con esto toma más fortaleza la ingresa o la ENCO, cierto, que ahora que van a poder trabajar más libre, más soberanamente en su espacio y en su territorio para proteger todo lo que son sus costas, especialmente en la próxima ingresa a la subsecretaría de pesca a través de las comunidades indígenas. ¿Los pasos a seguir acá? Bueno, los pasos a seguir yo creo que yo ya me comuniqué con la presidenta de la Junta de Vecinos porque yo creo que la primera era que ella igual lo tenía que saber, cierto, porque igual es representante de las comunidades y estuvo en la mesa de trabajo. También le comuniqué esta situación a Cahuasca y informarle al señor obispo porque son entes referentes de este tema que se había trabajado. Así que yo vuelvo a reiterar, aquí ahora vamos a tener una tranquilidad, pero no obstante hay que estar atento a cualquier intervención de nuestro territorio y a su vez a manifestarle a nuestra gente a seguir trabajando de esta forma, unidos, porque se pueden conseguir muchas cosas y a fortalecernos cada día más por el desarrollo de todas las comunas de Quinchado. Hoy hacer valer, cierto, este documento que ya está, yo creo que próximamente ustedes son los primeros que se hagan esta información porque hace poquito igual me habían entrevistado con la empresa y ellos querían darlo a conocer el día de mañana, pero yo tomé la autorización por parte de la empresa para darlo a conocer porque de todas maneras toda información se filtra, cierto, y toda información de una u otra forma y a saber a lo mejor a través de un Twitter y todo eso. Pero ustedes, como han estado ahí siguiendo esta, como iba evolucionando esta noticia, tenían la primicia y por eso yo quiero agradecer siempre a Radio Estrella del Mar que ha estado bien al tanto y tratando de sacar la nota y la primicia donde amerita la noticia. Muchas gracias. Agradecer igual a Canal 25, cierto, para dar esta importante información especialmente para la protección de nuestros cinco pueblos y especialmente hoy día ganó, ¿quién? La Comunidad de Quinchado y en forma especial ustedes, la querida Isla de Caguay y sus habitantes.